Partners, un motorista queda víctima de bala perdida mientras está viajando a la highway del Barangay Bualan del sábado por la tarde. Con el víctima pone también el nombre del divisor de la policía como si Alvin Manolo y Napal Cruz. 37 años de edad y residente de kilómetro 7, Barangay Pasonanca. Ya sostiene la herida de bala en la izquierda parte del de su cuerpo. Y enseguida también lee y lleva o reconoce para el privado hospital de Barangay Putic. La entrevista o investigación de P.O.2 Brian Gacco del divisor de la policía parece que si Manolo a bordo de su motociclo la endereza para la dirección del pueblo. Y pasando con el highway de Bualan ya puede asegurar este UI una reventada de armas de fuego donde después que sintiéndole que tiene la herida. Mientras tanto el divisor de la policía no hay también idea si cosa clase de armas de fuego él ya usa y si quien el responsable con el indiscriminate firing. Report del pueblo.